está haciendo bien, bótalo, vamos a hablarle claro con amor, bien duro, que apriete, o si no, se tiene que ir, vamos a orientar, vamos a llevarle el amor, la gente le coge mucha perce a hablar de lo bonito, de lo bien hecho, porque lo otro vende más, será, o domina más, o ronca más, o parece que lo otro, ah, habla más duro, yo estoy tratando de hablar duro de amor, de cosas bien hechas, de lo correcto, coño, el tiempo que me queda en la vida, yo no sé cuánto es, estoy aquí hoy, mañana me apaga la luz, ¿me entiendes?, bueno, pues si mañana me apaga la luz, papi, Pirulo te habló con el alma de corazón, y mañana si te veo en la calle, te voy a hablar de corazón, y en la tarima es de corazón, y en la tele es de corazón, y en la radio es de corazón, hasta que rompa el cuero, ese es Pirulo, pero ojalá y todito pudiéramos tener eso, porque yo sé que todo el mundo tiene un corazón, todo el mundo le late la vida bien duro, y no puede picharle a eso,